Cuando se habla de tener un espíritu bohemio, pueden surgir definiciones o puntos de vista sobre lo que esto significa. Pero en el contexto musical en Puerto Rico, se utiliza mucho el término bohemia. Y hoy, en De Mi Carpeta al Corazón, vamos a desmenuzar esto un poco más con un cantante que por muchos años ha dedicado una parte de su vida artística precisamente a la bohemia. Me refiero al reconocido cantante Manolo Ruiz, a quien estaré entrevistando desde aquí la cava de The New Oscars en Bayamón. Por supuesto que también vamos a conversar con él sobre su carrera artística en el mundo del bolero y los tríos de Puerto Rico. Les saluda esta su amiga de siempre, Iris Yolanda Sintrón, y les invito a disfrutar esta nueva edición de De Mi Carpeta al Corazón en Imagen. No será fácil, después de amarte tantas veces, olvidarte, si aún al verte solo quiero. Acariciarte, volver a amarte. Manuel Enrique Ruiz Guadalupe, a quien conocemos artísticamente como Manolo Ruiz, cuenta con una trayectoria musical que le ha distinguido en diversas facetas, entre ellas como primera voz de Grandes Tríos de Puerto Rico, defensor de la música de trío y protagonista de Incontables Bohemias, además de las producciones discográficas que ha grabado y que son joyas de nuestro pentagrama musical. Pero, ¿cómo comenzó Manolo Ruiz su travesía? Dejemos que sea él quien nos cuente. ¿Cómo entra este mundo musical Manolo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Bajo qué género? Porque yo te conozco mucho por el mundo de los tríos y el bolero, pero tal vez comenzaste como, he hecho otras entrevistas que las personas me dicen, no, yo empecé en la salsa o en la bachata. Así que, ¿qué nos cuenta Manolo Ruiz? ¿Qué nos puedes contar sobre este aspecto? Claro, con gusto. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas felicidades a ti y a todas las personas que nos van a escuchar y ver. Pues mira, yo comencé, primero estudiando, obviamente, a la apenas 11 años, comencé yo en la Escuela Libre de Música de Caguas y comencé estudiando trompeta. Yo me hice trompetista ya a los 12, 13 años, ya yo estaba tocando bastante bien dentro de lo que cabía en aquella época y sí, comencé en otro género, comencé con la salsa, pero como músico, no como cantante. ¿Cómo entro cantante? Bueno, antes que eso, toqué con varias orquestas, no voy a mencionar nombres porque fueron bastantes orquestas. Un día, en un grupo que yo tocaba en Piñones, tocábamos en Piñones, yo tenía unos 14 años, 15 años, que de hecho, déjame ir un poquito más atrás, mis papás me daban el permiso de estudiar música, pero no querían que yo fuera músico. ¿De verdad? Sí, es que eso es una anécdota y ahí nos tardaríamos dos programas en contarte, porque fueron muchas cosas. Yo me escapaba de mi casa para irme a tocar, con apenas 13 años. Yo me iba a Piñones a tocar con un grupo que se enamoró de cómo yo tocaba y querían que yo, y yo obviamente, yo quería ser músico y quería tocar, pues me escapaba de mi casa porque mi casa estaba bien temprano. Me iban a buscar a las 9 y media de la noche, cuando ya llovía a los ronquidos de mi papá. Yo me salía escapadito, yo me esperaba en la esquina de mi casa, más adelante de mi casa. Ahí me montaba y regresaba ya a las 3 y media de la mañana, a 4, ya estaba en mi casa, para el otro día irme a la escuela. Y ahí pasaron mil cosas. Nada, así fue como comenzó mi vida como músico, escapándome de mi casa. Pero, ¿cómo comienzo como cantante? Pues con esa misma agrupación, un día, había dos cantantes. Uno se dedicaba básicamente a cantar merengues y boleros, y el otro era salcero totalmente. Y uno que otro bolero, pero escasamente. Pero el museo de los merengues no pudo ir porque se había enfermado, y se lo dijeron a última hora, ya estando allí en el lugar donde íbamos a tocar, al director. El director se volvió loco, yo presentado al fin, porque siempre he sido un presentado, le digo, bueno yo me sé los boleritos, si tú me dejas yo los cantos, pero no me salgo, no voy al frente, me quedo en la parte de atrás con un muchacho de las trompetas. Ah, pues está bien, lo que yo necesito es que salgan. Y así lo hicimos. El caso fue que gustó tanto, y la gente, todo el mundo loco, aplaudiendo y preguntando, ¿y de dónde es esa voz? ¿De dónde sale? Nada, yo escondido, yo decía que no dijeran nada. Y así pasamos toda la noche, pero ya casi al final de la noche, era tanta y tanta y tanta larga la vida de que querían saber quién era el que estaba cantando esos boleros. Que a lo último pues me presentó el director y qué sé yo qué. La semana siguiente, el muchacho se continuó enfermo y yo seguí, pero ya en esa ocasión él quería, el director, que yo saliera al frente. Entonces yo lo que hacía era que comenzaba la introducción atrás con los muchachos en las trompetas y salía con mi micrófono cantando. Pero en esa parte, ¿era por timidez? ¿O alguna razón particular? Sí, porque es que yo nunca me conceptué, de hecho, al sol de hoy yo no me conceptué un cantante. Yo lo que se pasa es que me encanta cantar, que son dos cosas distintas. Pero yo no me conceptué. Yo realmente no me conceptué un cantante. De hecho, tampoco me conceptué ni músico, porque yo tuve que dejar la trompeta. El caso es que el ambiente musical me fascina y pues me quise mantener de alguna manera. Y así es como comienzo yo a ser mis pininos como cantante. Cuando tenía apenas unos 13, 14 años, allá en un nightclub que había en Piñones, que ni recuerdo el nombre de tantos años. Ahí es que comienzo. Luego de eso estuve, no recuerdo, tal vez hasta los 18, 19 años aproximadamente. Y tuve una bien mala experiencia con una orquesta. No quiero tocar mucho ese tema porque fue bien fea la experiencia. Y corté por completo con las orquestas. Ese fue el momento en que dije, no, toco más. Meses más tarde, me contacta el papá de una amiga mía que sabía que más o menos cantaba. Me dice, están buscando una primera voz para un trío. Y yo, Tony, pero yo no sé nada de trío. O sea, yo no sé canciones. Las he escuchado porque en mi casa, mis papás la ponían en la radio, qué sé yo. Y le dijo, tú ven que es lo que quieres, escucharte. Pues nada, voy a la casa de esa amiga mía y el papá me presenta a este señor. Y me dice, una guitarra enorme, eléctrica. Y yo veo aquel tipo que tocaba de una manera ahí para mí. O sea, era mágico lo que yo estaba viendo. Un dominio de aquella guitarra que yo jamás pensé que alguien dominaba una guitarra de esa manera. Me dice, no te cantes nada de trío, dime de los boleros que tú cantabas en la orquesta. ¿Qué tú cantabas? Y le arranco a cantar y le voy a acompañarme, como si hubiésemos estado juntos toda la vida. Ese caballero que me oye por primera vez y me dice, yo te quiero a ti en el trío, porque tú eres un diamante sin pulir. Se llamaba Junior González. El gran Junior González fue requintista del trío de Rey Arroyo, fue requintista de Ayrita Avilé, fue requintista... Bueno, ese caballero tiene una trayectoria enorme en la música del trío. Yo no lo sabía, obviamente. Y ahí es que comienzo yo con la música del trío. Era enseñarme. Me dice, Manolo, necesito que en tres semanas tú te aprendas un repertorio... Este repertorio eran como 60, 80 canciones. Necesito que te lo aprendas en tres semanas, porque en tres semanas comenzamos en tal sitio. Y yo, ok. Comenzamos a ensayar diariamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde en su casa. De lunes a viernes sin fallar. Todos los días, todos los días. Hicimos el trío. Hice el repertorio. Y comencé a trabajar y hasta el sol de hoy no me he detenido. Manolo Ruiz junto a Junior Ramos conformaron el dúo Ruiz Ramos, quienes ganaron en el año 2006 un premio Paoli. Conozcamos pues un poco de la trayectoria artística de Manolo Ruiz con distintas agrupaciones a través de estas imágenes. Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia trovador. Que te enseñarán, que te enseñarán, que te enseñara a navegar por las estrellas, que te enviciara a disfrutar de cosas bellas. Que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Yo tenía que ser un loco como yo, un vagabundo e irremediable soñador, que dibujara arcoiris en tus sueños. Que pretendiera a toda costa ser tu dueño. Por lo menos en mi caso particular, de las poemas que vamos a entrar ya mismo, cuando yo voy aquí mismo a Oscars, que estamos en las nuevas facilidades, cabe destacar. Pero yo he podido disfrutar tanto de Carlos de la Cima como de Manolo Ruiz en las facilidades anteriores. Y me encanta porque además de venir como cliente, disfrutar y demás, observo el comportamiento de las personas, qué interacción ocurre, qué sucede. Y en tu caso particular me gusta mucho, porque también te he visto ya en shows como participando como integrante de trío, pero a nivel así ya tú solo, en tipo de este tipo de venue, por decirlo así, de establecimiento, me gusta que la gente viaja, yo viajo. No sé, eso es lo que quiero preguntarte precisamente más adelante, a ver si es que hay una diferencia en cómo tú haces una interpretación en este ambiente versus ya un B. Por eso es que quiero discutir con Manolo este tema, porque él ha sido hasta reconocido, yo sé que es el Salón de la Fama de la Música también. Sí, gracias a Dios. Y el reconocimiento porque tú te has dedicado precisamente una trayectoria, yo le digo, como dual, sí profesional y grabar discos y demás, pero esto como que está arraigado a ti, como que tú no dejas esto por más que estés en una agrupación por lo que he visto, ¿verdad que no? No, definitivamente. No lo dejaría nunca, definitivamente. Bueno, la muerte es la única que me va a hacer alejarme de este tipo de bohemia, haciéndola yo solo porque la hago a mi parecer, como la siento. Eso iba. Si tú me hablas de esa, ¿qué oportunidad te brinda, te ofrece, qué es lo que hace que tú no dejes esto por nada del mundo? ¿Es el contacto con la gente? Cuéntame qué tú haces diferente, cuál es de tu experiencia y perspectiva, por qué este tipo de bohemia es distinto, ¿verdad? Vamos a hablar de la interpretación, por qué es algo distinto versus a cuando es una presentación ya, ¿verdad? En otro tipo de como Bellas Artes que has estado en televisión. Claro. Sí, lo que pasa es que cantar con grupos es muy distinto, o sea, es lo mismo, por ejemplo, cantar en, por ejemplo, para irme con un cuarteto como los hispanos, cantar a cuatro voces son cuatro voces armonizadas, pero no son las mismas cuatro voces que tú vas a escuchar en un trío, porque se armoniza de distinta manera, al igual que el dúo, la armonización es totalmente distinta. La segunda voz de cuarteto, la segunda voz de trío y la segunda voz de dúo armonizan distintamente una de la otra, y eso es lo que hace bonito, ¿verdad? Las armonías. Ahora, cantar solo, pues cantar solo tú te envuelves, primero en la canción, la letra, yo las estudio, o sea, yo no canto por cantar como decía aquella canción, o sea, yo las escucho, las estudio, trato de involucrarme en la canción. Por eso precisamente que tú señalas, es que yo dije interpretas, porque para mí cantar es una cosa e interpretar es otra. Es correcto. Ese lujo, porque para mí es un lujo y un privilegio, yo no lo puedo hacer con tríos. ¿Por qué? No es porque no puede interpretarlo, uno trata de hacer una interpretación, pero ¿qué pasa? Si tú te, habiendo más poses, te echas hacia el lado tuyo, como tú lo ves o como tú lo quisieras cantar, ya deja de, la armonía la pierdes. Exacto. Se pierde. Entonces, tú tienes que estar más concentrado en que ese trío se oiga como una, como uno solo. Que esas voces estén bien penetradas una con la otra. Por eso es la diferencia de hacerlo a trío que hacerlo solo. Mi preferencia siempre va a ser solo, por el hecho que te estoy explicando. Yo me penetro bien dentro de esa canción, me envuelvo en ella, me la vivo. Y hay unas canciones que a mí me llegan bien profundamente. Y perdone que haga esto, pero gracias a Dios la gente lo siente. Y te lo hacen sentir a ti, te lo hacen, te llegan. Hay gente que ha ido llorando a donde mí, y eso a mí me conmueve. O sea, dije, caramba, quedó bien. A mí me ha pasado, creelo que a mí me han bajado lágrimas escuchándote con unas canciones en particular. Y a eso iba, cuando mencionaste a la gente. Yo creo que también este tipo de, como en Oscars, da la oportunidad de ese contacto más cercano. No es como tan lejano el público allá, ¿verdad? Así sea una plaza pública, que el pueblo está ahí, como uno dice, pero está más lejos. Yo creo que eso también tiene alguna magia particular. Claro, yo he estado en, qué sé yo, 5, 10 mil, 15 mil personas. Jamás va a ser lo mismo que estar con un grupo de 40, 50 personas. O sea, es totalmente distinto. Yo vengo, para irme un poquito más atrás, yo vengo de esa época donde surgen los cafeteatros. Es la época especialmente a fines de los 70, a principios de los 80, que esos cafeteatros cogen un auge enorme. Y los cafeteatros se dedicaban a eso, a llevar el arte, de cualquier índole, teatro, musical, te lo llevaba, pero con grupos pequeños. Porque el cafeteatro era algo pequeño, no cabía más de 40, 50 personas. Y ese contacto tan íntimo, pues hace que tú te envuelvas más con la gente. Y a la vez la gente se envuelva más contigo. Y esa es la magia que tiene eso. Un teatro gigante, no vas a llegar. Sí, o sea, hay momentos, porque también me he topado con personas que salen después de un concierto, por ejemplo en Bellas Artes, me paso en un par de ocasiones, que tú oyes los gritos, a veces son gente vacilando, pero también han sido gente que han llegado hasta el camerino después del concierto que todavía están llorando, porque les tocó lo que hicimos. Y eso, créeme, el dinero nos hace falta para vivir. Pero nada, con un buen aplauso que tú sabes que salió del corazón de una persona. Eso para mí es lo máximo. Y este género, precisamente, no solo porque yo sea admiradora desde jovencita, pero una de las particularidades que tienes es precisamente eso, que la letra, que de eso también quiero dialogar contigo, la letra, esa composición, que obviamente hay una combinación, ¿verdad? El autor, el arreglo musical y quien la canta. Es una combinación para hacer esa pieza magistral. Pero hablando ahora de esa parte, de las interpretaciones, de las nuevas canciones, yo sé que recibí hace poco en North Carolina, antes de regresar a Puerto Rico, el disco que me enviaste. Pero en términos de grabar, tú como artista, sé que estás con un trío, los cancioneros, los cancioneros, estoy hablando. Que próximamente tal vez grabarán, harán alguna producción nueva. ¿Qué tú opinas desde tu experiencia? Si hace falta, como grabar más canciones inéditas, un poco transicionar, una combinación, ¿no?, de esos éxitos que siempre vamos a seguir y a pedir, porque mira, te lo van a pedir. Pero un poco, yo por lo menos percibo que hay una falta de grabar nuevos temas y algo más atemperado para estas nuevas generaciones. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre eso? No, no, tú has tocado un tema que ha sido mi crítica a mi género, al de los tríos, desde hace más de, ¿qué te puedo decir?, 25, 30 años, tal vez, donde yo le he pedido, me acerqué a los grandes, en aquella época los maestros de la música de trío que aún estaban vivos, ¿de qué manera podíamos nosotros hacer algo para comenzar a atraer a los jóvenes? ¿Por qué? Porque ya las personas adultas ya las teníamos al lado de acá, pero necesitábamos atraer a la gente joven, necesitábamos hacer algún tipo de cambio, algún tipo de salirnos de lo común para atraer a los jóvenes. Siempre hay uno que otro joven, y tú eres un digno ejemplo de ello, que le gusta, pero no tenemos las masas, las masas se nos han ido, ya yo diría, y tal vez sea un poco, me voy a ir a pesimista, pero yo diría que soy más bien realista, porque llevo muchos años tras de esto. Nosotros estamos ya a punto de, estamos en un peligro grave de extinción, lamentablemente, porque no nos dedicamos a atraer las masas. Mira, cuando estuve con los andinos, lo hicimos en un par de ocasiones, y eso a mí me llenaba de un orgullo enorme, ir a las escuelas, a mí me encantaba ir a las escuelas, y lo atento de niños de 6, 7 años, que por lo regular están inquietos, no, 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 yo sentaditos, atentos, preguntando, ¿por qué no pudimos haber hecho eso desde antes? Y a traer, tal vez no lo pudiéramos haber cogido a todos, pero por lo menos 50, 60 de ellos, son 50, 60 que ya estuvieran adultos ahora. Y a eso es a lo que yo me refiero, no tuvimos esa visión, y la hemos perdido. Lamentablemente, pues, siempre hay unos que otros, hay unas generaciones intermedias, porque nuevas, realmente hasta ahora yo no he visto ninguna, pero unas generaciones intermedias que mantienen aún la música de trío, y les interesa mucho, han salido muy buenos músicos, mejores músicos que grandes, porque son estudiosos, han estudiado música. Y gracias a Dios, pues eso nos da un pequeño respiro, para decir, pues puede ser que todavía nos queden unos 40, o 50 años más. Pero yo no, más de eso yo no les veo. Y ojalá me equivoque. No, es que lo que mencionas es real, yo lo que pienso es que uno puede ver, a estas alturas del juego, que puede rescatar. Y yo creo también que en las escuelas se debe enseñar más música. Es como un esfuerzo en equipo, tanto los artistas y los músicos, porque ese ejemplo que traes de los andinos es excelente, en el sentido de que tú estás exponiendo a las personas, ¿verdad? Pero tiene que haber algo a nivel colectivo, las escuelas públicas, un compromiso de los artistas, ¿verdad? Claro, y nosotros hacer eso una vez al año, sí, ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente. Y aparte, vamos a poner que lo que nos queden en Puerto Rico sea, por decir un número, 100 tríos, es más, 50 tríos, nos distribuimos la isla, vamos a las escuelas, las escuelas libres de música, van a estar, estoy seguro que si no le hacemos el acercamiento, van a estar de acuerdo en llevarle un taller a los muchachos de la escuela libre de música. Tal vez una vez al mes no se pueda, pero una vez cada dos o tres meses. O sea, yo entiendo que hay talleres para buscar jóvenes, pero si no, no movemos. Y doblemente, yo opino que es una pena, porque más allá del que canta y demás, es que hay tanta historia detrás del género del bolero en cuanto a Puerto Rico se refiere a nivel de reconocimiento a nivel mundial de los compositores, los cantantes, y es una pena, esa siempre ha sido también parte de mi crítica, ¿verdad?, consultiva en esa línea. Al presente, Manolo Ruiz es integrante del trío Los Cancioneros junto a Víctor Roldán y Ricardo Felio, uno de nuestros más reconocidos requintistas. De hecho, el pasado sábado se presentaron con una excelente acogida del público en el concierto de tríos, celebrado en la Sala Felipe Lavoz Rodríguez del Centro de Bellas Artes de Caguas. Yo viví un tiempo en la Florida, tuve casi nueve años viviendo en la Florida, todavía viviendo en la Florida, Ricardo me llamaba para hacer actividades acá y iba y venía. Ya regreso en el 2003, definitivamente, y me uno permanentemente al trío Los Cancioneros en el 2003. Estoy con ellos hasta el 2000, si mal no recuerdo, hasta el 2009, 2010, por ahí aproximadamente. Y grabamos un par de discos, grabamos un par de discos, y Ricardo pues es un maestro de maestros, es de los maestros que quedan, gracias a Dios, aún activos en la música de trío, así que hay que aprovecharse. A quien espero entrevistar algún día también, siempre se lo he dicho. Sí, pues créeme que va a estar disponible, va a estar disponible, y él es muy abierto a eso. Y de hecho, que te invito también, los domingos estamos en el Hotel Sheraton, a las 3 de la tarde, estamos en el Tío Los Cancioneros, todos los domingos a las 3 de la tarde, en el Casino Metro del Hotel Sheraton. Ya lo saben, y de hecho, que no le hemos dicho, aquí en Oscar, para que también te sigan. Y aquí en Oscar, estoy todos los jueves, Bohemia Pura, esto es para arrancarse las venas, desde las 7 de la noche, en Oscar, aquí en Bahía Món, no Oscar, Bahía Leonor, se llama el restaurante. Vamos ahora a entrar un poquito más, en materia, de lo que queremos discutir, en términos del concepto de la Bohemia, un poco, hablarle más a todos los seguidores y seguidoras, qué es la Bohemia, digo, tú llegas a un sitio, y te pones a cantar, y dices, aquí hicimos, yo recuerdo, wow, hace mucho tiempo, con el trío Los Condes, Tom y Figueroa, yo hice, cuando estaba en aquel momento en la radio, porque yo comencé a los 19, con la música de trío en la radio, y recuerdo que luego de celebrar un aniversario, en los que estuvieron varios tríos en Tarima, al lado había un establecimiento, en Patillas, un negocio, y allí se quedaron, Tom y Figueroa, este, ramo del trío Los Condes, bueno, varios artistas, hasta la, bueno, yo diría que como hasta la un y pico, dos de la mañana, que ellos se llenó, y la gente dijo, esta Bohemia, y el dueño del garaje, que era un abogado, sacó allí, este, ya tú sabes lo que sacó, no lo tengo que decir, y eso fue para largo, eso es una Bohemia, exacto, así que cuéntame un poco de historia, del concepto, de hecho, tú has dicho la palabra, Bohemia es el concepto, entonces, ahí viene la diferencia entre lo que es Bohemia, y lo que es un Bohemio, pero nada, no vamos a entrar en ese detalle, la Bohemia es eso mismo, el reunirse en unas amistades, unos amigos, hasta personas que tú no conoces, que se acercan, porque les interesa, o les gusta la música, comienza uno a arrascar unos acordes en la guitarra, arranca a cantar una canción, luego viene otro y canta otra, todo es espontáneo, la Bohemia es espontaneidad, eso es Bohemia, no es vente tú para que te cantes algo, no, 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 o obligarte a cantar, no, 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 la Bohemia es bien espontánea, esa es la verdadera y real y pura Bohemia, la que es totalmente espontánea, o surges tú de momento, y de un poema, desclamas unos versos, entre medio de los acordes de una guitarra, como hicimos en el programa de Maduro, que exactamente, que se hizo, que quedó precioso ese programa, eso es Bohemia. Y tú percibes, verdad, como algo diferente en la gente, porque yo miraba, y lo miro aquí también en Oscars, como te dije, y la gente es que está sintiendo otra cosa, la gente se da cuenta que, yo creo que esa cercanía con la letra, además del artista, y que está viendo que los demás pares están en las mismas, en las mismas. Mire, probablemente estamos aquí en Oscar, en una silla, yo estoy pensando en un viejo amor, y la otra persona está pensando, ya a ver llego aquí a darse una copa de vino, porque lo dejaron, o la dejaron, o sea, son tantos sentimientos, que se encuentran en un mismo lugar, que yo creo que esas vibras, verdad, se juntan. Mejor tú no las podías explicar, mejor tú no las podías, porque es eso mismo, es una mezcla de sentimientos, alegría, pena, recuerdo, hasta esperanzas, esperanzas en alguien que tú tienes, has visto y quieres tener algo, o me voy más allá, porque el bohemio, aparte de lo musical, que es lo que nos estamos pasando hoy, el bohemio es un poco más abierto, porque el bohemio llega a nivel del mundo, de que quisiéramos tener la esperanza de que, como dice la canción, pudiéramos cantar todos en las calles, pudiéramos decirle al vecino, que mucho, que alegría tenerte de vecino, que mucho yo quiero a mi vecino, o sea, el ambiente, poder trabajar con el ambiente, ayudar al ambiente, al medio ambiente, a no destruirlo, el bohemio expande sus pensamientos hasta ese nivel, obviamente, nos estamos, ¿verdad?, concentrando en la música, pero eso es un bohemio, no solamente nosotros, el bohemio realmente, es un ser que, que no se ata a las reglas, por lo regular no se ata a las reglas, y si pudiera, ni tan siquiera las leyes, porque le gusta el bohemio, el bohemio expande su mente, hay como libertad, hay como... libertad sin ser un libertinaje, claro, claro, obviamente, porque hay que hacer las cosas, ¿verdad?, en un orden, pero si el bohemio, es mucho más que realmente estar un grupo de amigos cantando, pero nada, a nosotros, pues obviamente, nos conlleva en la música, porque también hay unos bohemios exquisitos, en el arte, en la pintura, y no por eso no dejan de ser bohemios, hay unos bohemios exquisitos en la filosofía, hay unos bohemios exquisitos en el teatro, yo he visto personas ensayando teatros, que se viven tanto su papel, que salen llorando, y llorando a vos, de verdad, todos somos bohemios, lo que tenemos es que llevarlos a la expresión, donde todo el mundo se dé cuenta de lo que es un bohemio. Sí, yo creo que en el aspecto de la bohemia, porque yo, por ejemplo, yo no canto, muchas personas me preguntan, creyendo que como hago estas cosas, y yo, mira, no canto más que en la ducha, y con miedo que se vaya el agua. Y te interrumpo y te disculpo, eso es otra de las características de un bohemio, el bohemio no necesita cantar, no tiene que saber cantar, simplemente cierre los ojos, y dedique la canción a sí mismo, a quien quiera dedicársela, y cante con el alma, después cante con el alma, no tiene que saber cantar. Aquí en Oscar contigo, yo me galillo ahí, tú me has visto, porque tú eres una bohemia. Aquí como que los que nos gusta esto, exacto, el corazón bohemio, como que ya no piensa, porque no juzga. Yo sé que yo no canto, pero aquí yo me galillo, y miro al de la mesa de al lado, y hacemos así, y nadie te juzga. Nadie te juzga. Tú estás sacando afuera lo que tú sientes. En lo absoluto. Y lo mismo que si quieres ir y cantar conmigo, créeme que allá al frente, tampoco nadie te va a juzgar. Primero que yo no lo voy a permitir, obviamente. Y segundo, que en el ambiente que estamos, ya están lo suficientemente maduros para saber, estamos bohemiando. No se ilusionen que yo nunca haré eso. Por favor, yo los voy a liberar de esa escena. Y voy a tratar de convencerla. Yo puedo declamar contigo en medio de... Eso lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Eso se nos había pasado. Eso sí, hasta ahí llego yo, pero cantar no. Eso sí lo voy a tener presente para la próxima. Manolo ha cantado, grabado y compartido tarima, junto a grandes artistas locales e internacionales. Por mencionar solo algunos. María Marta Serralima, Elio Roca, Marco Antonio Muñiz, Sofi, Chucho Avellanet, Armando Manzanero, Cheo Feliciano, Andrés Jiménez, Dani Rivera, Andy Montañez, Lubriel, Jacqueline Capó, Carmen Nidia Velázquez, Rafael José, entre otros. No importa que las serenatas, todavía la gente las busca. A mí me llaman por el blog y me dicen, mira, tienes algún trío, yo tengo un directorio. Y yo pues entren al directorio, si no, pues les recomiendo varios, depende del pueblo que me digan que es. Pero todavía me sorprende que llaman y es porque... Y son jóvenes, pero yo no sé, no importa la edad, quieren serenata. Lo asocian, hay una correlación. Y otra cosa importante, ahora que hablamos del bolero, a veces me preguntan en alguna entrevista, porque yo digo, de mi carpeta al corazón, tratando de boler los tríos, yo los separo. Porque es que también, yo quería romper y quiero romper con que pensemos que trío es sinónimo de bolero. Ellos te cantan guajira, salsa, danzó. Y verdad, hay como un... Claro, que en el repertorio, lo más que quizás la gente pide y han grabado y pues se expresa es el género del bolero, pero eso no quita que hay otros géneros musicales que los tríos interpretan. Los tríos, para no ser tan... Pero es de las pocas agrupaciones que toca cualquier tipo de género. Exacto. Cualquier tipo de género. Y lo hace bien. Por ejemplo, tú vas a una banda de rock, pídele un bolero que no te lo van a tocar. Tú vas a una banda de reggaetón, de reggae, tú le pides un bolero, no te lo van a tocar. Ahora pídenos a nosotros un bolero, pídenos una guaracha, pídenos un danzón, pídenos una danza puertorriqueña, pídenos un merengue y se lo tocamos. Y se le toca y suenan bien. Y suenan bien. Yo creo que parte del éxito, que para mí son varias razones, una de ellas es esa, la variedad. Eso hace costo efectivo a la contratación, eso hace tantas cosas. Claro, por eso es que yo a veces digo, señora, no pelee por el precio que le está pidiendo un trío. El trío le está haciendo de todo. Usted contrata una orquesta de salsa, tiene que pagar un montón de dinero y solamente le va a tocar salsa. Salsa. Usted contrata un grupo de merengue y solamente le va a tocar merengue. El trío le va a tocar todo, de todo lo que usted crea o quiera. Y por lo regular, por lo regular, la mayoría de los tríos de este país complacen al cliente con la canción que quieren escuchar. Usted va a una orquesta y le pide una canción que no tiene que ver con la orquesta, no se la va a tocar. Le va a tocar lo que ellos hayan grabado. Pero si no, fuera de lo que ellos hicieron, nadie se lo va a hacer. Y los tríos sí lo logran hacer. Ahí la ventaja de por eso a veces yo digo no peleen mucho con el precio. No regateen, no regateen. Porque si a la larga, a la larga, quien está ganando es usted. A la larga. Pero nada, estamos siempre los tríos dispuestos y aprender. Esa es otra cosa que les digo a los tríos, aprendan, traten de aprender, buscar en su entorno de qué manera podemos y meterle inquietud hasta la juventud. Porque sin la juventud se quiere. Y mira que tenemos al trío de los muchachos que son verdad, representación. Yo conozco y entrevisté, en aquel momento tenía 21 añitos, a una joven, yo no quiero dar muchos detalles porque yo sé que tiene sus planes, pero tiene 20 y tantos años bajito y ella, sus videos se van virales cuando canta las canciones de los Panchos y otros que yo. O sea que fíjate que sí hay, tal vez están como ocultos o no tienen esa oportunidad. Yo tan pronto la identifiqué en las redes sociales también, la escribí también a través de otro productor, la entrevisté y ella bien contenta y creo que hasta muy pronto saldrá con algún disco y alguna presentación oficial. Pero a lo que voy es que sí los, ahí es con lo que tú dices, que hay que buscarlos, exponerse en lugares, porque ok, aquí quizás y en el ambiente ya de más adultos no van a llegar de 15, 16 necesariamente, pero si como tú dices, vamos a las escuelas y a los lugares donde sí pueden estar esa audiencia cautiva, tú le das tu propuesta y probablemente les gusta. De hecho, yo no digo que no hayan jóvenes, sí los hay, porque de que los hay, los hay. Lo que no podemos, lo que hemos perdido es el poder atraer masas. Como antes, tú te parabas en cualquier urbanización, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tendría 15, 16, 18 años y un sábado caminaba por las aceras de mi urbanización y en todas las casas estabas escuchando música de trío y podías darle la vuelta a la urbanización y encontrabas una casa a todo volumen porque usaban los sábados para limpiar las casas, con música de trío, eso se perdió. Pero sí, de que hay jóvenes los hay, de hecho, tú dijiste algo muy cierto, la mayoría de las serenatas que nosotros dábamos o damos son para muchachos jóvenes. Tú no vas a enamorar, una muchacha con un reggaetón de mamita, te quiero, te voy a hacer otro. No, tú la enamoras con cosas, con letras bonitas y ellos están claros en eso. Lo que pasa es que por alguna razón se despeguen. No ha pasado nada, toma mis manos como aquella vez primera, cuando pensábamos tener la vida entera, todo el mundo, el universo, era nuestro. No ha pasado nada, Tuviste errores, mi pasado no estuvo exento, no permitamos que se escape este momento, que es tan nuestro, solo nuestro, vida mía. No ha pasado nada, aún sigue siendo de mi piel tu bella historia, ese romance con que hiciste, una vez, tú no sé si conociste a Moncho Rosario, Moncho Rosario fue el presidente de la Fundación Música de Trío, trabajamos mucho tiempo juntos. Moncho, llegamos una vez a una conclusión, así en un debatir que teníamos, de que creamos el concepto que se llama cuando la traición genética, creamos el concepto de traición genética y ¿qué es traición genética? Pues tan fácil de que cuando tú eres niño o eres joven, tú sigues escuchando lo que tus papás escuchaban, pero no te gusta, te perdiste y te fuiste a escuchar lo que quisieras escuchar, pero llega un momento en tu adultez que vuelves a escuchar esa canción y comienzas como que a talarearla y a cantarla y viene y comienzas a recordar, a recordar, a recordar y llega un momento que muchas veces esos jóvenes o los que fueron jóvenes en un momento vienen y rescatan y se vuelven a introducir en la música de trío. Eso es esperanzador, pero es también algo que no podemos controlar mucho porque no sabemos a cuántos pudimos llegar así. Por eso mi eterna lucha, mi eterna batalla, con que los tríos los establecidos y se los pido encarecidamente a esta generación intermedia que son más jóvenes que tienen más más brillo, que si ellos pueden tomarse su tiempo pueden ir a dar de lo que conocen de sus conocimientos a los jóvenes que lo hagan. El medio, pues consíganlo en la escuela, escuela libre de música, hasta en la misma alcaldía que tiene sus centros culturales que dan clases a jóvenes o sea, hay medios, hay donde hacerlo. Es cuestión de que no nos movemos a eso. Yo estoy 100% de acuerdo inclusive una de las ideas que tengo como iniciativa porque ya los seguidores saben que ya regresé oficialmente a Puerto Rico para quedarme aquí en mi patria, bella y querida. Y es que precisamente en el marco de la celebración de febrero, el mes nacional de la música de tríos, impactemos escuela, hagamos ese tipo de exposición aprovechando esa conmemoración. Que esa era la idea original. Esa era la idea original donde la fundación iba a distribuir a todos los pueblos. Es más, voy más allá. Digo, no sé ahora porque yo hace tiempo que me desligué de todo, pero antes había fondos en el gobierno para que en cada plaza pública de Puerto Rico se hiciera una actividad de trío. no sé, no sé porque yo como te digo, me desligué, no sé cómo está ahora, pero antes era así. Había fondos para que cada actriz se escogieran tríos para que en todas las plazas públicas un día en febrero se hiciera música de trío y pudieran atraer a estos jovencitos, dar talleres, o sea, hay manera, hay manera, es cuestión de ver de qué manera nos animamos. Pues hay que animarse y lo que se pueda rescatar, ¿verdad? Para que, como tú bien señalas, dentro de que uno es realista y no podemos tapar el sol con una mano, pero lo que podamos rescatar es bueno, es bueno. Uno, que entre. Claro que sí, y darle apoyo una vez que estén inmersos, como que haya un seguimiento, no abandonar aquellos jóvenes, ¿verdad? que jovencitos y jovencitas que estén mostrando, ya sea como compositor, porque vamos a hablar, diferentes facetas, no es nada más que cante, puede ser que le guste escribir y otro le guste tocar la guitarra y quiere aprender el requinto, o sea, que es simplemente no abandonarlos una vez que estén inmersos, que ya los capturemos como un plan de seguimiento, ¿verdad? por decirlo así. Definitivamente. Yo de verdad que la he pasado también y yo creo que vamos a tener que hacer otra edición. Nos quedamos cortos de un montón de cosas. Yo creo que sí, vamos a ponernos de acuerdo, eso es ya una deuda pendiente, yo soy como Felipe Rodríguez, debo y pagaré. Así que te agradezco incomiablemente que hayas compartido con nosotros, voy a hacer una segunda parte porque se me acaban de ocurrir otras cositas y sé que hay también el interim. Con gusto, claro que sí. Y en esa segunda parte me gustaría como que nos acompañara alguien con una guitarra y se cantara también. O podemos traer al propio Ricardo, nuestra edita a él y hacernos algo. Así que vamos a darle casco al tema y después les dejamos saber. Así que quiero que repitas que estamos aquí, de hecho en La Cava, mire qué maravilloso, usted venga aquí a The New Oscars by Leonore, esto está excelente, de verdad que... Un lugar exquisito donde la atención es muy buena. Una audiencia fiel. Sí, gracias a Dios. Porque siempre, para terminar con esto, algo importante es que siempre hay personas nuevas, pero hay ya como una audiencia fiel que ya hay una camaradería, se conocen y eso es bien bonito también porque se forma como una familia. Y yo tengo la buena o mala costumbre de decir, por ejemplo, Iris, mira, ahí está Funano de Tales, él es Funano de Tales que hace esto, esto y lo otro y ahí se conocen. Y siempre tengo esa costumbre y así lo hago con todo el público y los uno para que se conozcan entre sí y así pues creemos esa camaradería que tanta falta nos hace. los jueves para que... Todos los jueves de las 7 de la noche aquí en New Oscar by Leonore en Bayamón, detrás, detrás de la estación del tren de Bayamón. Yo he bajado la cantidad de veces que vengo porque al estudiar una maestría en sagrado cojo clases los jueves a las 6, de 6 a 9, así que nada, ya saldré de ese compromiso y después... Vendrá tu vacaciones. Podré venir, exactamente. Así que de nuevo muchas gracias, estamos siempre a la orden de Mi Carpeta al Corazón, gracias por participar de esta versión en imagen y ustedes amigos sigan la página www.demicarpetalcorazón.org el único medio dedicado a tratar lo relacionado como les dije al bolero y la música de trío en Puerto Rico hoy tuvimos aquí en entrevista al cantante Manolo Ruiz con quien ya tenemos un compromiso para hacer una segunda parte en la que vamos a hacer una bohemia, ¿vale? Claro que sí. Vamos a hacer una bohemia, es más, podemos hasta grabarla con público y todo. eso puede. Sacar un ratito, invitar, ¿verdad? Dos o tres personas. Si tenemos ideas de avicio para hacer. Exacto. Así que muchas gracias amigos y amigas que tengan un hermoso día tarde porque con esto de la tecnología yo no sé en qué momento ver las entrevistas, eso es lo bueno. Pero hasta pronto. Así que hasta pronto, hasta otra próxima edición de Demi Carpeta Al Corazón en Imagen Yo sé que voy a llamar Por toda mi vida voy a llamar En cada despedida voy a llamar Desesperadamente Yo sé que voy a llamar En cada verso Me lo será Para te dizer Que yo sé que voy a llamar Por toda mi vida Yo sé que voy a llorar A cada ausencia Tu le voy a llorar Mas cada volta Tu le voy a llamar